Hola chicos, hoy en Improvisamos, próxima parada Núñez de Balboa. Os vamos a enseñar todo lo que encontramos por esta zona y os prometemos que os sorprenderá. Eso es. ¿Tú eres de vainilla? ¿De olor a vainilla? El incienso todavía también me gusta. A mí frutal, jazmín, vainilla, dulcecito. I will only try my pain for you. Can't stop feeling, can't stop hiding. I will only try my pain for you. Feeling, I will only try my pain for you. ¿Eh? ¿Me encanta? Sí, Emma. ¿Sí? ¿Me encanta? ¡Es buenísimo! ¿No te gusta? Es que me encanta. ¿Vale, tira? ¿Sí? Chicos, nos encantan las tiendas pequeñitas que tienen mucho encanto y cosas que no encuentras en otro lado. Sí, sobre todo que tienen cositas de detalles, detalles. Se lo trabajan muchísimo más. A ver, seguramente esta tienda es de un poder adquisitivo elevado, pero solo por entrar y verla... Y fichar y ir a escopiarla. Eso es. Me parece una tienda brutal para pasarse y echar un ojo. O sea, aparte que es gigante y no haya visto una tienda así en Madrid, en Navidad. Creo que todo lo que hay no es tan común de encontrarlo. Justo. Es que además, Duque, que sepáis, está estudiando un curso de diseño de interiores. Entonces, está muy a tope con este tema. Nos ha gustado mucho de cara. Sí, mucho mucho. Y encima nos hemos enterado que es una marca española. De Madrid. De Madrid, que hacen todo, hacen todo ellos. O sea, que echarle un... A todos los que tengáis hijos pequeñitos, mirad qué cucada. Y para los que no tengáis hijos, pero os guste la jugueta. Otro detalle a valorar. Que nosotros haga frío, haga este calor insoportable, dando el callo aquí, ¿eh? A ver, regalito de Duque a Blen. Vale. Estamos llegando a Deka Bar. Eso es. Es un sitio que tiene una pinta increíble y es súper mono. Eso es. También tienen terraza en el Boulevard de Juan Bravo, aunque con el calocito dentro se está. A mí me parece curioso la gente cómo se cura estos... Me encanta. Aperitivos, eso. No, pues aquí que nos han puesto una tortilla pequeñita. De berenjena. De berenjena. Y que tiene una pintada, la verdad. Yo no sé de sabor, pero tiene muy buena pinta. Súper fresquita. Súper tijera. Todo súper. Duque está feliz porque vamos a comer foie, trufa y costillas. Y está mucho mejor. Sé que yo soy un hombre sencillo. Con poco se me tiene contento. Con poco. Le gusta este gusto. Este gusto es de paladar fino. También nos ha pedido pez mantequilla que le vuelve loco. Porque tuve una experiencia reveladora la primera vez que pruebo pez mantequilla. Ok, chicos. Os presentamos los vikinis de mozzarella y trufa de la casa. Normalmente es una ración de 10. Nos han puesto 3 y 3 porque hemos dicho 10 así de arranque con todo lo que viene. Yo solo con el olor ya me iría contento y feliz. Es una chorrada. Yo creo que esto es un plato que te puedes preparar en casa. Tiene su gracia, oye. Es una cosa fácil, sencilla y que gusta. Sí. Es un plato que yo tendría. Así como un entrante. Oye, mira, gracioso para compartir. Es que es muy guay para compartir. Locura máxima, o sea, está. Este sitio es muy, muy recomendable. De verdad. Sí, encima tiene un catering. Ah, para ventos y bodas. Pintaza, ¿vale? Pueden probar patatas. Mister Patata. Pero vengan, ¿sabéis por qué quieres probar patatas? Porque es patata rollo deluxe. Le encantan. Ojo, es que vaya pintaza tiene esto. Bueno chicos, hasta aquí el capítulo 85. Un capítulo en el que hemos retomado próxima parada y esta vez ha sido en... En Duño de Balboa. ¿Por qué os recomendamos tanto esta parada? Primero porque tiene unas tiendas increíbles. Os hemos enseñado una tienda de decoración que es una auténtica pasada, que merece muchísimo la pena ir para verla. Tiendas en las que hay que comprar detalles bonitos, bañadores bonitos, pendientes preciosos, muebles muy chulos. De verdad, nos gusta muchísimo esta parada. Y luego hemos comido además... En Vegabar. Una sorpresa para nosotros. Un bar que... Un bar... Un bar restaurante que además tiene catering y que se ha notado muchísimo en la comida. En que eran raciones pequeñitas pero con una explosión de sabor tremenda. Así que 100% recomendado. Nos ha encantado. Eso es. Deciros que próximamente vienen capítulos que nos habéis pedido como helados. De verdad. Tenemos unas heladerías que os van a encantar. Así que seguid aquí y no os lo perdáis. Y seguramente en ese capítulo tendremos una colaboración de una youtuber y una blogger que vendrán a comer helados con nosotros. Perdonad si nos estamos reponiendo tan pronto en los comentarios. ¿Vale? Pero es que tenemos un montón de cosas y nos está costando cómo hacerlo más inmediatamente. Pero lo vamos a hacer y vamos a contestar a todos como hemos hecho siempre. Así que gracias por comentar y seguir haciéndolo. Que os hemos hecho muchas preguntas en este capítulo. Todos los leemos. Eso sí. Todos los leemos. Eso es. Aquí os dejamos nuestras redes sociales y nuestro mail para cualquier sugerencia o colaboración. Improvisamos. Ese es el plan. Eso es. Un capítulo que hemos hecho aquí. Pero sí, vamos a ver. Ha sido en... Nuñez de Balboa. De verdad. En... Mucho esta parada primero. Ponla. Primero... No, hacer este ejemplo. Capítulo es un número no. 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 Que me que Marte. Gracias.